Edmundo se olvida de María Teresa Campos en Supervivientes. El humorista y cantante se ha confesado con Alba Carrillo. Bigote a Roceto Edmundo, según se prefiera, comienza a estar muy unido a sus compañeros en Supervivientes. El artista argentino ha dejado a un lado su apatía y desde hace unos días comparte con los demás sus emociones aunque desconoce que su pareja, la presentadora María Teresa Campos, está pasando por un trance de salud en España. Sin embargo, Edmundo se ha olvidado de la veterana periodista. Al menos para parte de la audiencia que ha visto cómo el argentino se ha acordado de Terelu Campos y no de su propia madre. Todo porque Edmundo ha conversado amablemente con Alba Carrillo después de que la modelo le dijera que le gustaría que Terelu les visitara en Honduras. Sería genial que viniese Terelu con unas porras decía Edmundo mientras charlaba con Alba Carrillo e Iván. Una conversación que giraba precisamente alrededor de este manjar y sobre el que los espectadores han especulado al ver que no ha nombrado a María Teresa Campos en ningún momento.